Primera pregunta de ciencia, biología, ese ámbito, ¿vale? Vamos allá. ¿A qué clase de animales pertenece el ornitorrinco? A. Mamíferos B. Reptiles C. Insectos O D. Peces ¿Sabes qué es un ornitorrinco? A ver, chicos, no. Eso obviamente es un pez, debe ser un reptil, un mamífero, mi gato está llamándome, en fin. Creo que puede ser también un gato. Insecto. Vamos a descartar. Insecto 100% que no. Dí que es un insecto, un animal que es un insecto. ¿Cómo se llaman las hormigas, por ejemplo? Un insecto feo. He visto salir del agua, pero no es un pez, ¿me entendéis? Reptil tampoco. Obviamente me queda una. Mamíferos Mamíferos. ¿Crees que es mamíferos 100%? Tengo que confiar en literalmente lo que estoy pensando. Mamíferos. Vale, pues marcamos A. ¿Adelante? Resolvemos, supongo yo que sí. Eh, resolvemos con A. La respuesta es... Correcta, es un mamífero. Es un fucking mamífero. Ah, te voy a decir por qué. Bien, pues vamos con la segunda pregunta. Entonces yo creo que esta vas a estar bastante seguro. O sea, si fuera más adelante igual dudas. Igual dudas, pero bueno. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama el mentor de Rayo McQueen? A. Mac. B. Doc. C. Mate. D. Chic. Sé cuáles no son. Entonces sabes cuáles. La B. Chic no es. Los Mac y Doc estoy dudando. Para un mentor llamarlo Mac sería bastante lamentable. Entonces Doc le pega. Me suena además que es Doc. Mate es su amigo, su pana. Que en teoría me la sé. En teoría y en práctica. También. También. Vale, entonces dices que Mate es su amigo. 100%. Entonces nos quedamos con Mac, has dicho. O la B. Doc. B. Doc. De doctor. Estás enfermo, tienes que ir al doctor. Sí. Resolvemos con B. Doc. Será el mentor de Rayo McQueen. La respuesta es... Correcto. Es Doc. Ahí está. Doc, el mentor de Rayo. Concretamente... Nivel fácil. Nivel fácil, está bien. Además has aceptado la peli... O sea, te he dicho. 2006 es Rayo McQueen. O sea, Rayo McQueen Scars. Increíble. Pues por aquí tengo el... Concretamente él se llama Doc Hudson. No sé si te sonará ahora un poco más. Vamos con la pregunta número 3. ¿Quién es este influencer? Puede ser Mar Lucas. Puede ser Dulceida. Puede ser María Pombo. O Lola Lolita. ¿Te suenan algunas de aquí? Dos sí, dos no. Me suenan tres, pero... Mar Lucas y Lola Lolita no sé diferenciarlas. Pues aquí va la foto. ¿Quién es esta chica? Escúchame. 100%. Voy a ir por Descartes. Es que ahora me pega que sea Mar Lucas, hermano. Dulceida... No es. Lola Lolita 100% no es. María Pombo. Ni puta idea, sé quién es. Son todas... Todas estas chicas son Instagramers, ¿vale? Instagramers. Es que creo... A ver, diría, si te soy sincero, Mar Lucas. Que me suena haberla visto en TikTok o alguna mierda y ver esa cara y decir, hostia, es Mar Lucas. Que estoy por tirarme un triple porque estoy al 80% convencido de que es Mar Lucas. Pero no hay motivo alguno. Porque me suena de verla... Claro, es una corazonada de esas que dices, hostia, guau, me suena muchísimo. Claro, pero la misma vez te suena y su cara dices, vale, igual sí que es. Escúchame, 50-50, por favor. Por favor, tú... Esto es al azar. ¿Cómo vais? Es al azar. Es al azar. Yo no lo he decidido. Usamos 50-50, entonces... Mentirón. Le damos a 50-50. Suerte. Se quedan Mar Lucas y Lola Lolita. Mar Lucas, ya está, de una. Marcamos a Mar Lucas, entonces. Y la respuesta es... Lola Lolita, te imaginas. Mar Lucas, correcto. Ahí está, esta chica es Mar Lucas. Pues... Instagramer, como las otras cuatro. Esta, pues, hace vídeos y sesiones de modelaje. Es modelo. Siguiente pregunta, pregunta número cuatro. Adivina la canción. Lucky You, Smack Dad, The Monsters o No Love. ¿Les suenan? Nada. No. ¿Por los títulos? No, igual luego la canción sí. Vale. El cantante de estas canciones... Uno de los cantantes, porque las cuatro son una colaboración, pero uno de los cantantes de estas canciones es Eminem, ¿vale? Vale, me va sonando un poco más. Vale, sí. Yo te voy a poner la parte de Eminem, de una de las cuatro canciones. La puedes escuchar dos veces más, si quieres, ¿eh? Ponla otra vez, por favor. La tengo. Menos mal. Gracias, adiós. Uf. Un por cien, la C. C Monsters. Me ha cantado con la tía, no sé cómo se llama, pero con una tía. Un por cien, un por cien. Un por cien. Un por cien. Un por cien. Yo sé cuál es. Un por cien. No hace falta que la escuche otra vez, entonces. Un por cien, un por cien. Sí o sí. Bien. Entonces dejamos C, The Monsters. La respuesta que ha dado Luffy es... Cobradísimo, además. Uy. Correcto, correcto, correcto. Me he confundido el sonido, pero correcto. Ahí está, ahí está. Es The Monsters. Bien, 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 chicos. Es The Monsters. Es con Rihanna. Hasta que cantaba con una chica, es con Rihanna, sí. Pregunta número cinco. Vamos allá. ¿Cómo se dice cosquillas en inglés? A. No voy a pronunciarlo bien, ¿vale? Lo voy a leer tal cual. Ticle. B. Flup. C. Kerfufle. D. Bible. La Biblia. Cosquillas en inglés. Mira, ¿qué es? En verdad, si os iba a gastar como yo, porque no tengo ni putísima idea. Me voy a dejar la vida, porque en verdad, tipo, me la voy a guardar, porque yo creo que es más interesante tener la vida, porque si hay alguna que estás dudando, pero capaz no es, es mejor tener la vida. Claro. Te vas a fiar del chat, te vas a fiar de alguien. Es lo que no sé se va a hacer, tío. Hombre, yo creo que el chat es majo. Lo pueden buscar en Google. Claro. Lleando hasta tiempo. ¿Entendéis, no? Activamos el chat, entonces. Yo, ah, sí, activa el chat. Empieza el contador del chat, ya. Por favor, chat. Hemos pasado mucho tiempo juntos, de tú a tú, ¿sabéis? No hay más respuestas. Solo A. Ahí lo estás viendo, aquí. Uy. A B. Hay una B, hay una B. Hay dos Bs. Cuidado. Ha llegado a cero el contador. Pues tenemos un 60% en A, será 65% y un 35% en B. No me queda otra que confiar en el chat. Marcamos la A, entonces. Igual es porque lo han votado, pero me medio suena de, bueno, puede ser. No, tira con la A. Yo confío en el chat. Tiramos con la A. Ticle. O Ticle. ¿Cómo se pronuncia eso? No lo sé. Y la respuesta a, ¿cómo se dice cosquillas en inglés? Es. Ticle. Ahí está. Es Ticle. Ticle. ¿Cómo diré quién ha puesto la B? Te bloqueo, eh. No sé quién eres, pero te voy a bloquear. Venga. Pregunta de historia. ¿En qué año fue asesinado John F. Kennedy? ¿En el 1983? ¿En el 1953? ¿En el 1973? ¿O en el 1963? Me jode porque el... Tú sabes el podcast este de los dos chavales, el Mickey Mouse y el Mr. Tartaria. El Tartaria, sí. Hablaron de este tema. No sé si dijeron fechas, pero... Ninguna porque Kennedy no murió. Es como Michael Jackson, sigue vivo en la isla de Epstein. Que no tengo... Voy a llamar 100%. Porque no tengo ni putísima idea. O sea, 0, 0, 0. No me pongo, no. Pero 0, literalmente. Lamentable, pero no. Bien, pues... Lo voy a hacer desde el móvil, ¿vale? Vale. Llama, llama desde el móvil. ¿No? Ahí está. Empieza el contador, ¿eh? Escúchame, en caño fue asesinado Kennedy. Vota la de, bro. Vota la de... El del 63. 100%. 100%, 100%. No me caso. ¿Seguro? En el 53 me has dicho. No, juro. 63, bro. ¿83? ¿63, bro? Vale, 73. Gracias, bro. El del 23. Vale. Vota el 12. Listo. ¿Te acabo el tiempo bien? Claro que... Sí. Entonces... Yo creo que claro. ¿Cuál de las seis fechas que habéis dicho es la correcta? La de... 63. 1, 9, 6, 3. 6, 3. Bingo. Genia. La respuesta es... Correcto, es en el 1963. 43. Ah, que tengo una mente pensante, tío. Menos mal. Menos mal que tienes un amigo que te ha buscado la respuesta, que si no... No te veo yo a ti muy jugón. Bueno, sí, pero no de tanta variedad. Claro, no de... Sí, sí. Entonces, vamos a ver qué tal se te da esta pregunta. Vamos allá. Pregunta número 7. ¿Cuál es el último tipo común añadido en Pokémon? Sería tipo fantasma, tipo hada, tipo dragón o tipo siniestro. Con cara de que lo sé. No. Escúchame una cosa. Aquí vamos a ir por el último. Tama lleva mucho tiempo. Siniestro. Probablemente... De hecho, me acuerdo de abrir cartas y creo que el simbolito este morado seguramente fuese algo de siniestro. Dragón. No te sé decir, pero hada, como que no me entiendes. Es el más raro, por decirlo así. El más que se podía añadir nuevo. Los Pokémon son como los géneros. Cada año hay más. Literalmente. Moon es el, yo diría, por descarte total, la Bada. Vale, ya tienes vida. Vas un poco tranquilo. Dejamos la Bada. No, sí. Un Pokémon tipo hada que puede ser. Campanilla. Ejemplo. La respuesta es... Hada, es correcto. Ahí está. Un aplauso. Un aplauso. Muy bien, muy bien. Tipo hada. ¿Puedes decirle, Leonardo, un segundo en qué pregunta estoy, por favor? Lo quiero escuchar. En la pregunta 7. Pero primera generación. El tipo hada no es de primera generación. En la gen 6. Vale. Pues de la generación 6. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. Pregunta del chat. ¿Cómo se llama el padre de Goku? A. Galotus. B. Berek. C. Mutenrosi. D. Bardock. De esos cuatro que he leído, solo conozco... ...rosi, literalmente. Pero está ahí a posta que no creo que se sea su padre. A C, tío, me suena. Es que es lo que me suena, tío. Pero su padre. De Goku. Padre biológico de Goku, sí. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Dragon Ball no has visto. No creo, ¿no? He visto muy poco. Claro. Te pasa igual que a mí. He visto muy poquito. Me sé tres nombres contados. Aquí no me suena nada. Berek, aún menos. Galotus. Me afuera completamente. La C. Tira para C. No tengo ninguna idea. La C. Mutenrosi. Resolvemos entonces con... C. Mutenrosi es el padre de Goku. La respuesta es... Creo que cago aquí, chicos. Incorrecto, es Bardock. Ese hombre quién es, tío. Ese hombre quién es, tío. Es Bardock. Te llevas un aplauso igualmente. Siempre aplauso. Qué lamentable, tío. Era difícil, era difícil esta. Vamos con la pregunta nueve. Series. Antes del salto temporal, ¿cuántas Rumble Ball se comía Chopper para su forma gigante? Una, dos, tres o no funcionaba así. Ya yo no funcionaba así. Si te soy sincero, no tengo ni puta idea ahora mismo. ¿No? La forma... Claro, cuando se... Eso es que no es la que yo he dicho. Un por cien se comía algunas. Me suena como tal dos de que probaba... No sé, tío. Hostia, qué lamentable caer en esta. Voy a tirar por la intuición de que diría yo... Que diría yo que son dos. Sí, dos me suena. Hay dudas, ¿eh? Voy a tirar por dos. Dos. Se comía dos y se convertía en gigante. Ah, uno. Ah, una. Una Rumble Ball. ¿Resolvemos? Sí. Se comía Chopper una Rumble Ball para convertirse en gigante. La respuesta es... Es... Incorrecto. Eran... ¡Tres! No, no se comía tres. Yo recordaba... No he dado dos, pero recordaba que es como que se había comido una. Pero no le funcionó. Y luego se comía otra y sí. Eran tres. Se comía una para transformarse en varias cosas. Dos, no me acuerdo por qué. Y luego tres. Y si comía tres, perdía el control. Y se transformaba en gigante. Que fue en lo de... Cuando rescataron a Robin y todo esto. No vas a poder elegir suscripción para alguien para el chat. No está mal, chicos. Pero, oye, muy bien.